Tan bella a mi lado, no dejo de imaginarte Donde las flores y los campos engalan en nuestra fiesta Que tú seas la doncella y yo pueda decir Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Por fin tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado en la unión eterna Lo que Dios ha unido para siempre será No habrá mar ni vientos que los pueda derrumbar Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Puedo gritar que soy feliz En la unión eterna que tanto esperamos Tú y yo En la unión eterna que tanto esperamos